¡Compañía de la luz! ¿Qué haces? Compañía de la luz. ¿Papá? Compañía de la luz. Que sí. Compañía de la luz. Ahora lo recojo. Compañía, compañía. No es para tanto. Compañía de la luz. Luz, luz, luz. Compañía de la luz. Vale. Cuando estás pensando en la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz y de todas tus energías con Repsol. Porque te asesoramos, te acompañamos y además te damos grandes ventajas. Gracias.